¡Hola, hola! Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy Nime y el día de hoy te voy a enseñar a elaborar este lindo modelo de moño que es un medio chirbo. Así que acompáñenme, vamos a poner manos a el listón y no olviden que los centros de moños ya los puedes aprender a hacer aquí en el canal. La receta de pasta flexible, porcelana fría y aprende a usar resina ya la encuentras aquí en el canal. Y sin más por un momento, vamos a poner manos a el listón. Vamos a comenzar con los materiales. Para realizar este moñito únicamente vamos a necesitar dos cintas, ya que es un medio boutique. Y la cinta que vamos a ocupar para la parte superior va a ser cinta de lentejuela. Yo tengo esta que es de lentejuela pequeña y bordada, pero también puedes utilizar cinta estampada, lentejuela despeinada, la que tengas a la mano. Y para nuestra cinta que vamos a ocupar, que es esta, mide 48 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho, lo equivalente a 3 pulgadas de ancho por 48 centímetros de largo. Y esta la vamos a pegar sobre la cinta que sería base, donde va a salir nuestro coletero. Y es esta de aquí. Vas a tomar tus dos cintas, esta que es de 88, y para que te quede exactamente a la mitad, doblas y marcas. Ahora, tomas esta otra, recuerda, de 48 centímetros, que vendrían siendo 40 centímetros menos, y marcas. Entonces, ya que tenemos lista la referencia que entre una y otra hay una diferencia de 40 centímetros, es por lo siguiente. Al momento que nosotros vamos a desdoblar la de 88 centímetros, vamos a ubicar la de 48 centímetros justo en la mitad, que sería así de frente. Y nos vendrían quedando en las tritas 20 centímetros de largo y 20 centímetros de largo. Esto es un aproximado, porque lo puedes hacer más largo o más corto, como tú quieras. Yo les pongo 20 centímetros para un coletero intermedio, por decirlo de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy importante, que nos aseguramos que estas cintitas, que es la que va a quedar por fuera, que nos quede parejita. Entonces, vamos a pasar un poquito de calor y recortar lo más derechito posible. Hacemos lo mismo del otro lado. Y que nos quede lo más derechita posible que se pueda. Ok, ya que la tenemos así y marcamos bien a la mitad, nos vamos a ayudar de silicón líquido o silicón caliente, como tú guste, que te voy a marcar muy bien a la mitad. Entonces, lo que voy a hacer es que con mi pistola de silicón, voy a poner un poquito por la parte de arriba. Este listón que estoy manejando se conoce como listón de falla, lo que quiere decir que no es exactamente de 7.5 centímetros. Puede traer un poquito más o un poquito menos de ancho y veo que este trae un poquito más de ancho. Así que por eso lo voy a pegar para asegurarme que me quede en la parte de acá arriba bien justito. Ok, y aquí también voy a pegar. ¿Por qué lo hago así? Porque si no, luego mi listón va a andar bailando y va a ser más difícil poder coserlo. Ahora, ya que lo tengo así, recuerden, pego únicamente la parte de arriba, ¿ok? Voy a dar vuelta e inmediatamente la parte donde pegué va a pasar a ser la parte de abajo. Y aquí ya tenemos marcada la mitad. Y mis tiritas quedarían así. Y vean, aquí ya tengo marcada la mitad. Entonces voy a tomar uno de mis extremos, que es el que me queda así solito, solito, ¿ya vieron? Este es el lado derecho, lo voy a pasar hacia el frente, así. Pero vamos a marcar un medio 8, así, ¿ok? Como si fuera hacia la parte de abajo, cruzadito, de esta manera. Y ya que lo tenemos así, nos vamos a ayudar de un alfiler. Esto es básicamente para que no se vaya a mover mucho nuestra cinta, de esta manera, ¿ok? Nos va a quedar algo más o menos así. Hay que acomodar de tal manera nuestro alfiler para que no pierda la forma. También en el momento que ponemos el alfiler puede perder forma nuestro moño. Entonces ya nos quedó así. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Vean, de aquí hacia acá. Y vamos a marcar de nueva cuenta el medio boutique, que tiene que quedar aquí cruzado. Así, así tal cual. Entonces lo que podemos hacer es utilizar otro alfiler o con el mismo, nada más retirarlo y acomodarlo. Aquí yo le voy a poner otro, para que sea mucho más fácil que ustedes chequen cómo queda. Nos tiene que quedar algo aproximadamente así. Nos tiene que quedar así. Ya vieron, sin que pierda la forma. Chequense que la orejita va así. Y así es muy importante que respetemos que las dos orejitas sean del mismo tamaño. Y hagan este efecto como de curva, por llamarlo de alguna manera. Y vamos a empezar a coser. Vean, aquí queda la línea al ras. Y ahorita que nosotros vayamos a costurar, se va a subir un poquito más. Entonces, yo voy a empezar justo de aquí. Vean. Esta X queda arribita de mi línea horizontal. Entonces, aquí donde está esta X, es donde yo voy a meter mi aguja e hilo. Y de ahí me voy hacia abajo. Voy a quitar mi primer alfiler y mi segundo alfiler. Ojo, si se dan cuenta, aquí en ningún momento suelto. Sería dos. Tres. Tratando de irme lo más derechita en las puntadas. Bajo mi dedo y voy acomodando. Tres. Cuatro. Y termino con el quinto, que sería justo acá, vean. En medio. Aquí. ¿Dónde va mi tirita? ¿Por qué no lo hago con los dobleces nada más? Bueno, si se pudiera hacer los tres dobleces como tal, si no llevaras cinta de lentejuela. Pero a veces la cinta de lentejuela, lo que hace es que nos cuesta trabajo al insertar la aguja. Entonces, es mejor para mí hacerlo así. Si a ti se te facilita nada más hacer los tres dobleces y jalar, está perfecto. Vean, así es como queda. Ahora vamos a jalar para ir acomodando nuestro moño. Y aquí vamos jalando el hilo. Si te das cuenta, aquí no costuré estas dos de aquí porque quiero que me queden cerraditas. Si yo le paso el hilo de aguja, probablemente me va a quedar un poquito más ancha. Y quiero que queden más cerraditas. Entonces, simplemente paso el hilo en medio. Y voy a empezar a jalar. Ojo, este es hilo de tapicero o de tapicería. Y voy ajustando. Entonces, es mucho más resistente al momento de trabajar con la lentejuela. Y vean. Vamos acomodando. Y vamos acomodando también las orejitas. Vamos jalando porque al momento de pasar el hilo puede llegar a perder un poco su forma. Pero así es como nos va quedando este medio boutique. ¿Ya vieron? Queda cerradito en medio. Y como aquí no pasamos costura, simplemente dejamos abierto y pasamos el hilo. Se cierra muy bien. Entonces, este por atrás me queda así. Y ya nada más le voy a dar un remate. Para que quede mejor cerradito. Y ojo, remato sobre el hilo. No estoy rematando ni jalando listón por ningún lado. Porque puede llegar a pasar que cuando hacemos remate. O jalemos un pedacito de este listón. O de este. O de estos de aquí. Y ahí es donde una orejita, una colita. Nos llega a quedar chueca o más corta que la otra. Muy importante que chequen ese dato. Porque a mí me pasa muy seguido. Entonces, así es como queda este medio boutique. Siempre me queda un pedacito más largo de un lado que del otro. Porque uno, como uno pasa cruzando por el frente. Queda más largo. Entonces, el que pasa cruzando por el frente. Te puede llegar a quedar un poquito más largo. Como un centímetro. Y nada más recortas. Quitas el exceso. Y le quitas ese centímetro. Yo aquí tengo este listón que es de 2 centímetros. De ancho 2.5. Pero lo que voy a hacer es doblarlo a la mitad. A mí me gusta doblarle a la mitad. Porque me queda más grueso y firme. Entonces, voy a pasar justo por en medio. Y de nueva cuenta acomodo mis colitas. Para que no me vaya a quedar una más larga que la otra. Entonces, hay que ir jalando e ir acomodando. Y ya en la parte de atrás. Ya pegamos. Ojo. Este moño lo podemos hacer más cortito. Como les decía. Y pegarlo sobre una diadema. También queda súper padrísimo. Sobre una diadema. Y ahora vamos a darle el toque mágico a este modelo. Para que no se vea tan sencillo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Bueno. En este caso yo voy a juntar mis dos coletitas. Aquí nada más. Así. Y les voy a hacer un corte. Para que me quede. Como en piquito. Hacia abajo. Pero lo puedes dejar así también. No necesitas hacerle más hechicería. A mí como me gusta hechizar un poquito mis trabajos. Tomando en cuenta que. Tiene que ir de afuera hacia adentro. Entonces lo voy a recortar. Así. Y por último vamos a montar sobre un broche. Aquí como pueden ver si puse la gotita de silicón. Para que no se me estuviera moviendo mucho. La orejita. Y no perdiera. Ahora sí que la forma. Pegamos nuestro brochecito. Muy coquetuquis. Y en la parte de en medio. Hacemos su casita bonita. Siempre hay que arreglarlo bonito. Chamacas más y van a tomar fotos. ¿Ok? Y ponemos silicón aquí en medio. Y voy a poner una de las muñequitas. Que les enseñé a elaborar en el video anterior. Recuerden. Ya hay tutorial aquí en el canal. Tanto de la pasta flexible porcelana fría. Y como hacer estas muñequitas. También en mi página de Facebook. Les enseñé a poner el foil. Que si ustedes gustan. Les puedo dar una clase aquí más extensa. De como aplicar el foil. Sobre nuestra porcelana fría o pasta flexible. Y listo. Así es como queda este modelito. Queda muy lindo. Podemos decorar las coletitas. Podemos dejarlo así. Para mí así se ve lindo. Sencillito y coqueto. Y eso es todo por el video. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus likes. Suscríbanse. Compartan. Comenten. Y los espero por mi canal de vlogs. Que los voy a estar dejando en la descripción de este video. Les mando besitos. Bendiciones. Hasta luego chamacos.